qué pasa chavales estamos en un nuevo vídeo de dofus 2.0 en el que seguimos haciendo las misiones de la isla de moon parece que no se nos complica un poco por el nivel pero bueno con un poquito de ayuda de los compañeros siempre se hace un poquito más llevadero así los compañeros son nivel 200 pero bueno ya sabéis si os gusta el vídeo dale a like dale a suscribirse y comentar si queréis que todo ayuda así que nada nos vemos en el próximo vídeo y todo no no Gracias. 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 Gracias.